Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Esta fruta es deliciosa, dulce, refrescante y sobre todo saludable. Hablamos de la pitahaya, también conocida como la fruta del dragón. Tiene un aspecto irregular con unas protuberancias, siendo poco agradable a la vista. Pero cuando la abres, encuentras su contenido pulposo con pepitas negras y quedas maravillado. Esto me pasó a mí, le tenía temor a comerla porque como todos tememos lo desconocido. Pero fue suficiente un bocado para quedar encantada. Es común encontrarlo en los vendedores ambulantes o en las conocidas guaracinas. Esta fruta de consumo relativamente nueva en el Perú tiene muchos beneficios. Uno de los principales es su gran contenido de agua. Ya que el 85% de esta fruta es agua. Brindándonos una sensación de frescura. Además su sabor no es muy intenso. Las pepitas negras que observan tienen gran contenido de fibra. Lo que permite mejorar el tránsito intestinal y el estreñimiento crónico. Lo ideal es masticar las pepitas para una buena digestión. Consumir una en las mañanas en ayunas es lo ideal. Otro de los beneficios que nos ofrece la pitahaya es su gran contenido de vitamina C, que varía según el color de la pitahaya que comamos. Hoy he conseguido solo pitahayas amarillas, pero también podrás encontrar las de cáscara roja. La vitamina C es un antioxidante que controla el envejecimiento y el daño celular que puede originar el estrés. La comida de la pitahaya amarilla es traslúcida con pepitas negras y la pitahaya roja tiene la comida blanca con pepitas negras. ¿Cómo se consume? Pues sencillamente partimos una y comemos directamente la pulpa. O si deseamos, podemos retirar la pulpa y picarla. La cáscara también es consumida. Se hace hervir la cáscara y la infusión resultante es excelente para combatir la migraña y el insomnio. Precauciones Consumir en exceso la pitahaya puede producir cuadros de diarrea. Las personas con diverticulosis deben abstenerse de comer pitahaya. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos de Gemelliares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables. Gracias. Gracias. Gracias.